Bueno y estamos de vuelta chicos y chicas listos y preparados con este duelo al mejor de uno porque en el sector inferior de color azul las chicas de Eddweiss Y de color rojo y en la esquina superior derecha de sus pantallas tenemos a DLD Gaming, la escuadra mexicana Así que listas y preparadas ambas escuadras, ambos equipos que estarán dándolo todo para poder obtener este tercer lugar que es al mejor de uno Como es el encuentro que decide el tercer lugar, es solamente al mejor de uno Al mismo que pasaba con Counter Strike, pasas League of Legends Así que es el todo o nada, o ganas o pierdes, o tienes el tercer lugar o te quedas en el último de esta competencia Así que bueno, todo puede pasar, las selecciones eran Malphite y Oriana, las que no veíamos de parte de GLG Así que quiero que todos en el chat estemos apoyando a las chicas de Eddweiss Quiero sus Go Eddweiss en el chat, que esta es la partida, el momento en donde las muchachas de Chile Podrán quedarse entonces con este tercer lugar, mientras tanto vamos viendo ya en la bonificación roja Va a decidir comenzar Lean Así que en su bonificación roja comienza sin ningún problema, por otro lado Beauty and Rage Va a comenzar en su bonificación azul No hay ningún tipo de problemas para una Evelyn, así que todo sin ningún tipo de traspié Ya comienza la fase de líneas, sector inferior como habíamos dicho, Yumi junto a Kaisa vs Pyke Y es real, me causa un poco quizás extrañeza ver a la Yumi ahora, saliendo de X-Parche 9.19 A pesar de que sí, es una campeona que puede ser bloqueada casi en todas las partidas Siguen existiendo selecciones mucho mejores para poder ejecutar el mismo juego Pero bueno, al momento lo quieren así, les dejaron las selecciones más tranquilas a Eddweiss Y las van a ejecutar de esta forma Y de hecho el sector central Sobel ya empieza a poner un poco más de agresiva Sácame una duda ¿Y Sexy Tacos no compraron? No compraron, no tienen ítems Rayos No, realmente lo mismo que se veía un poco ayer Bastante desordenado el juego por parte de las mexicanas Mientras vemos ahí en el carril central cómo conecta Inició en primera sangre entonces para Link junto con Suari Rápidamente asegurando este carril central Mientras como aumentábamos con agros en el carril inferior No hay ítems para Pyke y Israel O sea, se fueron directamente De hecho no habían comprado, salieron corriendo Salieron corriendo de la base, de verdad, este tipo de errores En estas instancias son bastante cuestionables Bueno, y el sector central Sobel era lo que tenía que hacer ya a su nivel 3 Un encantamiento, el orbe del engaño La ignición, el proc del electrocutar y listo O sea, si llevas uno contra uno, no hay ningún tipo de problemas Más aún enfrente de una Oriana que no tiene barrera Tiene purificar y cuadrado al sector superior Jada muy complicado, recibe un golpe de la torreta Virgen Rage va en persecución Va a alcanzar a capturar los destellos Un golpe más, le tira al alfajor También llega Lindo en el costado para salvar a su compañera El rebel para poder perseguir en uno contra uno ¿Qué va a pasar? Va a ayudar también Diamond House Va un poco más adelante Linn Tiene también el daño, se le ha acabado justito Justito en la bonificación roja Para poder ralentizar, por otro lado la aneña explosiva Va a explotar un golpe más No se queda en nada de vida Mientras tanto 1 a 0 Y Edelbeis apresionando bastante el sector superior Mientras tanto el sector inferior Alain y Yumin están en un 2 contra 2 Donde Sexy Taco y Cori Luego de volverse a la base, comprar por fin Pudieron decir, bueno, hagamos un intercambio Y te lo terminan ganando Y le sale bastante perjudicial entonces este error A Jail Yisborg Vemos entonces una diferencia de súbditos por parte de Kaisa Quedan un poco atrás en juego, en presión Mientras veíamos la repetición de la primera sangre por parte de Linn Bastante rápida y limpia resulta esta jugada Ganando la presión también en el carril central Y la verdad es que primeros minutos de juego Y vemos como va dominando Edelbeis ante una escuadra mexicana Que cuestionamos bastante el día de ayer Un poco desordenada Comete errores tan básicos como veíamos De no comprar, cosas que pueden costar rápidamente la partida Sobre todo en estos primeros minutos de juego Que puede aprovechar muy bien esta Kaisa Es que es un problema bastante grande Por el simple hecho de que vas a perder una oleada de súbditos Como en este caso con ese intercambio bastante fuerte Que hicieron Corey y Sexy Taco Lograron igualar el labrado de oro en el sector inferior Y igualar también los últimos golpes Por otro lado el trabajo de sentinelas Bueno sabiendo de que hay un sentinela de control Que tienes un sentinela al lado Poner otro sentinela más ahí Es como regalarle un poco de oro a otro contrincante Y mientras tanto el sector central Sobel sigue con esta agresividad Que la va a caracterizar en cualquier momento Mientras tanto el sector inferior Tanto Yumin como Alain También quieren responder con más agresividad El sector central Sobel yo creo que está esperando el impulso espiritual Su nivel 6 Tener un poco más de maná Conectar un encantamiento Y así llevarse una nueva muerte en el sector central Sabiendo de que le quedan unos 10 segundos Un poco menos para que esa ignición Nuevamente esté disponible Y pueda tomar otro asesinato La verdad Como decías Cuestiona un poco la selección De Yumi Me hubiese gustado ver quizás Un 3 Yo hubiese sido más seguro Y se hubiese adaptado bien Por ejemplo A una combinación del capullo de Liz Junto ahí a la QE3 Yo hubiese sido bastante agradable Me cuestiono un poco La Yumi vamos a tener que ver Cómo va a estar ahí funcionando El Malphite también En el carril superior La tiene bastante Bastante difícil Vemos recién Solamente 13 súbditos Ha logrado obtener A diferencia De este Gunplan Que tiene una línea bastante cómoda Puede limpiar rápidamente Las oleadas de súbditos 47 súbditos tiene ya Entonces Ese carril superior Va a estar bastante complicado Para allí Y G Gaming Así es ¿Este encuentro es al mejor de 3 también? O sea Wow Sí Nos acaban de confirmar Entonces Que este tercer lugar Va a ser Una partida Al mejor de 3 Bueno Entonces tenemos bastante tiempo Tenemos tiempo para Nosotros pensamos Que íbamos a tener Una transmisión Quizás un poco reducida De tiempo Tenemos mucho Mucho tiempo ya También para ver Qué va a suceder Con este encuentro Lamentamos haber comentado Una información errónea Nos acaban de confirmar Que este duelo Es al mejor de 3 Así que bueno Tenemos Edelweiss vs. GLG Por lo menos Para una hora y media más Así que A sentarse A buscar algo para comer Compartir el Steam de Facebook Para poder concursar Y traigan A toda la gente posible Para que apoyemos Todos juntos A Edelweiss En este duelo Por el tercer lugar Lo bueno de esto Vamos entonces A estar viendo más ratito Ahí a las muchachas De Edelweiss Que comienzan ahí A meter bastante presión En las líneas De hecho Vemos que ganan En todos los carriles En el carril superior La diferencia de súbito Es bastante grande Así también En el carril central La presión que tiene Lee La presión perdón Que tiene Soel Junto con Soari Respecto de la Briana 30 súbitos También consigue Por sobre esta Y mientras tanto En el carril inferior Es quizás Un poco más peleado Pero aún así La presión La tiene Edelweiss Que comienza A obtener ahí ya Dos placas Va por la tercera Y Agro Realmente veo Bastante perdidas En el juego A las chicas Y parece que también El observer Y el observador También ahí Iba por las mismas Pero bueno Edelweiss Que empieza A tomar un poco El control Del juego temprano Quizás en el sector inferior Tanto Yumin Cuidado Yumin Cuidado Alain Las van a ir a capturar Llega Bure and Rage El duelo Dos contra dos Se van a dar la vuelta Acaban de ver Que está Bure and Rage La definitiva De parte De Yumi Para hacer algo más De carga Tiro certero Se van a dar la vuelta Cuidado Puede ser el momento De que Yumin Junto a Alain Hagan de la subida Se habría a perseguir Por otro lado También Soel Va a llegar Soel No, 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 no Todo queda en nada Si hubiese llegado Soel Quizás un poquito más rápido Las cosas iban a ser Bastante, bastante diferentes Pero al momento Lograron desenganchar De muy buena forma Alain Y Yumin Tanto así Para poder quedarse En el sector inferior Exactamente Entonces se muestran ahí Los dientes Se muestran las garras Pero No queda en nada Y mientras ya tenemos Ocho minutos de partida Vemos el marcador Uno a cero En favor de las chicas De Edivice Catorce Ks de oro Contra once Por parte Del GLD Gaming Y en esto Esta diferencia de oro De Tasi tres K En los minutos primeras Tempranos del juego Es bastante Es demasiado Es demasiado Siento que GLD Gaming Está muy perdido Y Entonces Mientras Seguimos viendo ahí Cómo está Intenta la Oriana Recuperarse un poco En lo que es El tema de súbditos Soel vuelve al carril Y de a poco De a poco Agro Vamos a estar viendo Cómo está La acción En el juego Así es Cómo está viendo La acción En esta partida Uno solo está Marcador Esta ventaja De oro Que estamos viendo Es netamente Por últimos golpes Y la primera sangre O sea Nada más que eso Estamos viendo en pantalla Sabiendo que En el sector superior Hay 79 últimos golpes Más todo el oro Que logra ganar Gunplan Por tomar últimos golpes Con la destrucción De sus barriles Frente a los 39 Que tiene Diamond Hobbs El sector de la jungla Lin ha estado Mucho tiempo ahí 60 contra 53 Sector central Yasuel Logra destrozar Completamente Eso contrincante 92 contra 53 Y en el sector inferior También lentamente Yumin Junto a Alain Están tomando Ventajas En últimos golpes Mientras tanto Lin hizo el cuidado El sector inferior Empieza nuevamente La batalla Alain junto a Yumin Respondiendo a la agresividad De Corey Y Sexy Taco Todavía no hemos visto Un asesinato Todavía no hemos visto Una muerte Hay nivel 7 Para el sector inferior De Elvis Así que pueden tener Una batalla Sin ningún tipo de problemas Van a la persecución Mientras tanto El sector superior Termina cayendo Diamond Perdón Lin en manos De Diamond Hobbs Por todo lado Alain se lleva La muerte De Cosori 2 a 1 El marcador ¿Qué sucedía En el sector superior? Cuidado Doble asesinato Para Diamond Hobbs Por favor ¿Qué está haciendo? El espectador De esta partida Estaba poniendo La acción ¿Qué sucedía En el sector superior? Esa batalla Me imagino Que era del heraldo El heraldo de la grieta Terminamos perdiendo Esa batalla De hecho De hecho se quedó En el sector inferior La cámara Así que vamos a ver Un first look De lo que está pasando En el sector inferior Hasta el final Porque me imagino Que Bueno Ahí sí Por fin Se movía la cámara Vamos a tener que esperar Entonces alguna repetición Para ver Qué es lo que sucedía En el carril superior Pero como tú decías Sagros Lo más probable Es que esto se haya dado En alguna pelea Por el heraldo de la grieta Que como bien vemos Lo logra conseguir El Gunplan Quizás ahí Hubo unos par de debilitaciones Y el Malfall Con su definitiva Logró aprovecharse De esto Mientras que veíamos En el carril inferior Como si bien Alain no conectaba Su definitiva Esas últimas páginas Que no Le daban Ni al Pyke Ni al Ezreal Lograban entonces Con bastante agresividad Llevarse El asesinato Del Ezreal Que luego volvía A línea De forma bastante apresurada Quizás Cuestiono Esta teletransportación Bastante Extendida Bastante ahí Sobre los niños El carril inferior Algo le pasa A las chicas mexicanas La encuentran Un poco Desordenadas En su juego Están un poco Quizás desconectadas Algo de comunicación Ahí van a tener Que entonces Estar afinando Para poder Llevarse Este encuentro Porque si no Va a tener Una partida Bastante rápida Edil Weiss Que le ha ido Muy bien Y lo que es La cosecha De sub Realmente Es increíble Lo que están haciendo Las muchachas En todas las líneas Mientras vemos Que Lin Intenta llevarse Este dragón De las nubes Y el pike Acechando Intentando quizás Buscarle En buscarla Mientras vemos Una teletransportación Ahí en el pic Del dragón La respuesta La respuesta Inmediatamente Descarga Tiro Seteros Para hacer Un poco Más de daño Onda de choque Cuidado Con sexy Taco Se lleva La cabeza De Sobel Rápidamente Lin Se lleva La cabeza De quien Del pike Por otro lado Empieza El tira Y afloja Se da la vuelta Llega Corey Y un min solo Contra el mundo Link Y tiene que utilizar Su rappel Para poder escapar Utiliza el destello El dragón De las nubes Que termina siendo Para GLG Las cosas Empiezan A desordenarse Algo más Se ven Complicadas Java No se incluía En batalla No utilizaba Su definitiva Pero si lo que Utilizaba Fue el heraldo De la grieta Ya que no podía Llegar al sector Inferior La mejor De las ideas Era utilizar El heraldo De la grieta Para poder Obtener Las 5 placas Del sector Superior Y porque Quiero también La primera Torre del juego Lo que le da Una ventaja Bastante interesante En temas De oro A Elvis Pero cual es El problema Están perdiendo Las batallas Globales Diamond Hobbes Este mal Fight Está tomando Una presión Bastante interesante Mientras tanto Suel Empieza a tomar La quinta marcha Empieza a prenderse También Lin Va a la persecución Empieza a hacer Un poco más de daño El rappel Para poder perseguir Cuidado que Eseni está muy complicada La descarga La balacera Va a estallar La arañita Sí, sí Lin se lleva La muerta De Eseni Al momento Llegan Va a hacer Más presión Van por el sector Central Y lo más probable Es que esta torreta Quede en manos Del Vice Ya mostrando Que el macro juego Deben presionar Deben tener la oportunidad Por otro lado El cantamiento De manos De Zoel La respuesta De Lin También con el capullo Y un poco más de daño Van a capturar Alino El rappel Para poder responder Mientras tanto Diamond Hobbes Viene desde atrás ¿Va a utilizar La fuerza imperable? Creo que no Y al momento El sector inferior Se lleva en la torreta Tres torres De hecho Dos torres Para Elvis A la espera De que va a suceder Con el sector central MVP entonces Para la arañita Ahí Que logra llevarse El asesinato Y mientras tanto Estamos viendo Como las chicas Poco a poco Empiezan a A buscar El tema de los objetivos Algo que quizás Faltó un poco El día de ayer Están ordenando Bastante su juego Logran llevarse El carril superior Luego rotan también Y llegan a llegarse El carril inferior Lo único torre Que estaría faltando Entonces Es el carril central Y eso sí Hay que tener cuidado Con este mal fall Un mal fall Que el día de ayer Cuando le tocaba jugar Allí El G Gaming Se veía bloqueado Por parte de las escuadras Que se estaban enfrentando Entonces Contra las mexicanas Y podría ser por esto Estudiaron un poco Ahí al enemigo Y sabían que El desempeño Entonces De la carrilera superior Con este campeón Era bastante bueno Y se ha notado Que si bien No tiene Mucha ventaja En su De hecho Está bastante abajo En comparación Con Java Le ha ido bien En lo que son Las peleas Por equipos Teniendo ya Dos asesinatos Mientras tanto Vemos una repetición De cómo Logran asediar A esta Oriana Nuevamente Soel Imponiendo mucho daño Y esa araña Miren ahí Va Peligrosa Y se lleva entonces Ese asesinato Así es Cuatro a cuatro Está el marcador Una ventaja De cinco mil de oro Aproximadamente Unos cuatro mil novecientos Cinco mil de oro Para Edelbeis Mientras tanto Uno contra uno Soel Que no le salió Bastante bien Esa uno contra uno El destello No tiene nadie Que venga a ayudarla Pobrecita Por otro lado Sexy Taco Va en persecución La ignición encima Casi se llega De la muerte De Bill and Rage Tiene que correr Tiene que huir Mientras tanto Cae la torre El sector central Será el momento Cuidado Soel Un par de golpes Más alcanza No 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 Quizás el equipo De Edelbeis Tomó como prioridad Del sector central Si hubiesen tomado La decisión De ir a ayudarla Lo más probable Que algo diferente Hubiese sucedido Pero aguantó bastante Soel No se dio cuenta Que de ese uno Contra uno Se transformó En un tres Contra uno Y esa batalla No la podía ganar Por ningún motivo Quizás se lleva Un asesinato Pero no le terminaba Por resultar Mientras tanto El sector superior Java está presionando Bastante a Diamond Hobbs El Gunplan Que luego Y cuando llega A batalla De verdad Cuidado La van a capturar Le mandan Todas las descargas De cañones Cuidado Tiene que darse la vuelta No alcanza No alcanza ¿Por qué? Cuidado La posión No 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 Mientras tanto El sector central De hecho Más cercano Hacia el pide Del varón Se lleva la cabeza De De Corey La lanzadora De GLG Bueno Estamos perdiendo Bastantes asesinatos Y bastante acción De la partida Pero bueno 5-6 el marcador Sigue la ventaja De oro Para el país Bueno 3-0 Entonces queda Este Malphite Que le iniciaba Con su definitiva A Java Y en un 2-1 Si bien Java Lograba No lograba Entonces llevarse El asesinato De Malphite Lo dejaba Crítico A un golpe De El asesinato Hay que ver Entonces Lo que va a ocurrir En el transcurso Del tiempo Con este Gunplank Que ha tenido Una muy buena Cosecha de súbditos No así quizás En asesinatos Pero si sigue escalando Si sigue entonces Con este planteamiento De juego Que nos viene mostrando A la hora Que toque pelear Ya no va a ser Tan fácil Para este Malphite Ya están necesitando A dos personas Para darle cara A Java Entonces Complicada va a estar La escuadra De GLG Gaming ¿Cómo frenamos Entonces A este Gunplank? ¿Cómo frenarlo Al Gunplank? Bueno Intentar Llevarse Todos los asesinatos Posibles Antes que empiece A escalar A su segundo O tercer ítem Que eso es El problema Que debe Tomar en cuenta GLG GLG ahora muestra Un juego Completamente Distinto Al juego De ayer Ayer Mostraba Un juego Bastante Desordenado Con selecciones Que quizás No tenían Tanta sincronía Y que no Les funcionaban Tanto como Quisieran Ahora Es mucho Muy diferente De hecho O sea Diamond Hobbes Está dando Quizás La nota alta Para su equipo Poniéndose La capa Y el escudo Hiciendo la línea frontal Más aún sabiendo Que es el Malphite De poder de habilidad Este Malphite Que es un dolor De cabeza Cuando hace un pick up Y cuando puede Conectar La fuerza imparable O sea Ese 1 a 1 De poder de habilidad Esa cantidad También de persecución En el momento De esa gran armadura La ralentización O sea Tiene muchas Opciones Mientras tanto Maynara captura Sexy Taco Cuidado Que está Diamond Hobbes En un costado Y si Diamond Hobbes Va a conectar La fuerza imparable Y luego Tenemos a Eseni Conectando La onda de choque El escenario Se pone muy Muy complicado Y de hecho Ahí se están preparando Cuidado Vieron Rates De un costado Fuerza imparable La onda de choque Y las destrozaron Van hacia adelante Y bastante daño Se lleva en la cabeza De Yumin Van en persecución No logra conectar Tampoco el molde A huesos Por otro lado Van hacia arriba Al Inbar Persecución El Por otro lado La respuesta rápidamente Es de Eseni Con el comando de ataque Rápidamente Ken llega Y llega Java Llega a todo Hacia adelante Van a ir a perseguir La respuesta de Diamond Hobbes Que tiene bastante daño Puerta de habilidad Cuidado Sexy Taco Se va a dar la vuelta Pero quien llega Soel Va uno Va por la segunda Y quiere más Quiere aún más Doble asesinato Doble muerte Para la carrilera central De Elbeis Mientras tanto Tiene que huir Tiene que escapar Cody Vieron Rage Y también Sexy Taco ¿Por qué? Porque si viene todo Elbeis Vaña por el sector central Repartiendo daño Muerte Y perdición Entonces llega Esta Ari Al carril central Para salvarlo Que venía haciendo Su equipo Que se veía Bastante complicado Con este Malphys Que tiene mucho daño Con esa indemnización Vemos entonces Un eco de Luden Por parte del Malphys Que complicada Dejaban a las muchachas Pero ahí está Ahí está Soel No hay que dudar Entonces de esta carrilera central Que junto con Suari Logra llevarse Un doble asesinato Entonces se pone a la cabeza Dice Tranquila chicas Acá vengo Tranquilas Que yo puedo Carrear la partida Y entonces Habrá que ver Que sucede Con esta Oriana Si bien No ha tenido Una muy buena fase De línea Su onda De choque También lograba Desposicionar A las muchachas Y contribuir A que el Malphys Se viera en una mejor posición Para usar su definitiva Complicado entonces Mucho poder de habilidad Manejan Las chicas mexicanas Edilvay Tendrá que responder Quizás Un poco con resistencia Mágica Habrá que ver Cómo está el daño También por parte De Soel Y qué podrá hacer Yumin Que se quedó Fuera de la pelea Muy temprano Sí Ese es el punto Importante O sea Cuidado ahí bien Bueno no alcanzaba Llegar a los misiles De Kaisa Cuál es el punto Que tienen que tener En cuenta Ahora Primero No juntarse Segundo No caer en provocaciones Tercero Cuando vean a Diamond Hop Cerca Tienen que tratar De buscar Todo el espacio posible Porque si es que Ven al Malphys Con el comando De defensa De la Oriana Y está cerca Tienen que saber Sí o sí Que se le va a venir Una fuerza imparable Seguida Al segundo O al medio segundo De una onda de choque Y eso como acabamos de ver Puede ser Catastrófico Lo que sí Soel tiene mucho daño Java también está Haciendo mucho daño Entonces tiene que esperar Armar una buena batalla Este tipo de peleas Es las que no le va a servir A Elvice Intentar hacer un pick up Fuerte Por el simple hecho De que la respuesta En control Que tiene YLG Es bastante también Agresivo Mientras estando hablando De la agresividad Cuatro contra uno No va a poder hacer nada El rappel Para poder salvarse La descarga de cañones Fuerza imparable Para también hacer Bastante daño De ahí Un choque encima Para poder finiquitar Ese asesinato Y es lo que te dije Cada vez que se encuentren Va a pasar esto Mientras tanto Java en persecución Se lleva la cabeza De Deseni Y empieza a rotar Empieza Gunplank a hacer de las suyas Hace bastante daño Van enfrente de Diamond Hobbs Cuidado que Java Se mete por un costado Yumina haciendo bastante daño Excelente Lo que hace el equipo De Elvice Mientras tanto Viene el parlamentar La persecución de Java Y no van a hacer nada más Porque el sector superior Viene ahora el asedio De Elvice Vuelan Rage Sexy Taco Van cada vez Estando más encerradas Mira todo ese daño Un par de golpes más Por más que se da la vuelta No pueden hacer absolutamente nada Yumina se lleva un asesinato más Alcance a escapar Con su definitiva Ahora Vuelan Rage Pero la torre Del sector superior Va a quedar en manos Quizás de Elvice Cuando llegue La oleada de sus mitos De hecho Bueno Ahora viene la oleada Yo me imagino que deberían esperar Esos segundos Para llevarse a la torreta Creo que no va a ser así La van a dejar así Y bueno Al momento Elvice Que está tomando Que los Zubitz Hagan ahí lo suyo Veíamos que Una jugada Que partía siendo favorable Para la escuadra mexicana Esta Oriana Con Mile Fight Rápidamente Se combinan los dos Sus definitivas Onda de choque Entonces que concretaba Y lograba Tener el asesinato De Lind Pero fue Mucho gasto de recursos Sí, bastante Dos definitivas Para llevarse A la junglera de Elvice La verdad es que fue Demasiado Dos recursos Que son importantísimos Por parte de GLD Si quiere ganar Las peleas por equipo Lo utilizan Solamente En una de sus rivales Y en una muerte Mientras tanto Uy, cómo cazan entonces A esta Evening Rápidamente Podrían las chicas Plantear la bonificación Del varón Y así lo van a hacer Van a plantear La bonificación del varón Y tienen que tener Cuidado Sí Fue muy bueno El pick up Fue muy buena La intención Saben de lo que está pasando Y tienen que cuidarse De lo que va a sacar Dion Hope Hacia adelante Cuidado que se puede mandar Va a alcanzar Se va con todo Hacia adelante Todo el combo Se lleva el asesinato De Lind Mientras tanto No había nada más Que apoyar Se bata con todo También Yumin La descarga de cañones Para poder ayudar De manos de Java Todo el asesinato Para la lanzadora La tiradora Del equipo De Edelweiss Y Baron Nachor En sus manos Baron Nachor En cada una de ellas Así que llegó el momento De poder presionar Llegó el momento El destello Cuidado rápidamente Yumin iba en ventaja Para el misil Así sí Así sí Yumin Está dominando Esta es la partida De ella 7 a 1 Su marcador Muy diferente A lo presentado En las partidas anteriores El día de ayer Ahora Yumin Está siendo la protagonista De este duelo Está tomando también Las oportunidades necesarias Está conectando Lo que tiene que conectar 14 a 9 El marcador Torre del sector central E Individor Para Edelweiss Casi 10k de oro Entonces Es la diferencia Que tiene Edelweiss Por sobre Yield Gaming Y verdad que Yumin ha tenido Una partida Muy destacable Ahí con Kaiza Su instinto asesino Ha logrado Posicionarse De muy buena forma Y salir entonces A la cacería De las carrileras De la escuadra mexicana Realmente Junto con Soel Ambas Han podido Acarrear a su equipo Y frenar entonces El peligro En el que se venía Transformando Este Malphite Veíamos nuevamente Cómo se combinaban Las definitivas Esa onda de choque Doriana Que esta vez No tenía buenos resultados Rápidamente Lograban quedarse Con el asesinato Mientras que En el carril Inferior Empieza a presionar Entonces este GP Sabíamos que La bonificación Del varón Era lo mejor Que podía hacer Edilweiss Luego de llevarse Rápidamente A la junglera A esa Evelyn Que mal posicionaba Por no tener No tener la visión Suficiente Entonces para saber Por dónde se estaba Moviendo Edilweiss Termina muriendo Termina cediendo Entonces este varón Caen entonces Las torretas Complicada entonces La escuadra mexicana Para la gente Que está preguntando En el chat De la transmisión Bueno lamentamos También los problemas De comunicación En el momento De comunicarles A todos ustedes Si es que es Un mejor de tres O un mejor de uno Comenzamos diciendo Que era un mejor de uno Luego la organización Nos decía que era Un mejor de tres Pero ahora la confirmación Al cien por ciento Y no van a haber cambios Esta partida Es al mejor de uno Entonces Si es que Edilweiss Gana este duelo Se queda con el tercer lugar Del Gear Games Festival En frente del equipo De México Y el G Entonces esta puede ser La presión final Puede ser el momento De que Edilweiss Saca de la suya Se mete con todo Suel Excelente Capullo Racha Asesinatos para Suel No le deja ninguna opción Ahora a G.L.G. De poder hacer algo más El cañón hace de la suya Mientras tanto El sector inferior Java Teniendo un festín de Minus Por otro lado Onda de choque Le va a dar bastante daño Encima La torre hace de la suya Se lleva la muerte de Java Pero mientras tanto El sector superior Está siendo destrozadísimo Por cada una de las chicas De Edilweiss Mientras tanto Empieza ahora quizás La presión final Una de las torres De Nexo Está recibiendo Todo el daño posible No hay definitivas No hay onda de choque No hay fuerza imparable Entonces no hay Una batalla En equipo favorable Para G.L.G. No va a caer Ese torrete Cuidado Tienen que cuidarse De este momento Se prepara Beauty and Rage Van a ir a desorientarla Llega con todo Excelente Yuminis Invencible Y empieza el daño nuevamente Empieza la batalla Una muerte ahora ¿Para quién? Para el Pyke Va a responder Con de muy buena forma Es el momento ahora De G.L.G. De responder Pero nada más Nada más que hacer Porque Lin está imparable Sobel está enfurecida Y mientras tanto Cada una de las chicas De Edelweiss Van a la segunda torre De Nexo Diamond Hops No puede hacer absolutamente nada Y tampoco puede hacer absolutamente nada Se manda con todo Está sola contra el mundo Puede ser el momento de la verdad Puede ser el momento de la victoria La teleportación ahora Para poder llegar a la batalla Va a terminar cayendo Corey también Y reciben bastante Daya Sobel Es implacable Imparable Y una asesina por excelencia Mientras tanto Se llevan las muertes Cae el Nexo Y tenemos victoria Para Edelweiss Victoria entonces Para Edelweiss Que rápidamente Logra asegurar Este tercer lugar Con un excelente juego Por parte De las muchachas Realmente impresionante Lo que nos mostraron Lograron dominar Todos los carriles Desde el minuto uno Tenían una diferencia De súbitos Importante Cada una de ellas Tenían una diferencia Importante Cada una de ellas Veíamos que La caixa de Ayumin Realmente Con un juego excelente Ese instinto asesino Para perseguir Los asesinatos Ese mal fight Que con poder De habilidad Que decidió Armarse En algún momento Hizo daño Ganaba ahí Alguna pelea Pero a la larga El daño que iba a tener Edelweiss Iba a ser muy Muy fuerte No iban a poder Entonces Utilizar la onda De choque Junto con la Oriana Porque caían Rápidamente En manos De las muchachas De Edelweiss No bajaba Se paraba A abrazar A sus compañeras Rápido